En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo su misionero y enviado esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de San María para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. De la mano de Teresita del Niño Jesús, al comenzar este mes misionero por excelencia, hacemos nuestro la valentía, la firme determinación que tiene Jesús. Jesús se encamina hacia Jerusalén y lo hace con decisión. Sabe que será la subida final y sin embargo no vacila. Y por el camino seguirá predicando, anunciando el reino de Dios, sanando a tantas personas que requieren del don de Dios. Pidamos también a nosotros, iniciar hoy día, octubre, poder tener ese celo misionero, con la misma valentía, con la misma generosidad de Cristo, con la misma radicalidad, a una costa de las más graves consecuencias. Sigamos siendo, como Jesús, auténticos misioneros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les animen la misión a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.